La Coruña Hola a todos, hoy vamos a continuar hablando de ciudades de España, esta vez una ciudad del norte, La Coruña. La Coruña, en gallego, es la segunda ciudad más grande de Galicia, en el noroeste de España. Esta ciudad es también la capital de la provincia de La Coruña y fue la capital de Galicia entre 1563 y 1982, antes de Santiago de Compostela. La Coruña es una ciudad portuaria y proporciona el punto de distribución para los productos agrícolas de la región. Los romanos llegaron a esta región en el siglo II a.C. y rápidamente la convirtieron en una ubicación estratégica para el comercio marítimo. La ciudad creció de manera constante, especialmente durante los siglos I y II, cuando construyeron la Torre de Hércules. Esta torre aún sigue en pie y es uno de los faros más importantes de España. Es un monumento nacional de España y desde el 27 de abril de 2007 ha sido nominado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Después de la caída del Imperio Romano, La Coruña seguía siendo un puerto comercial conectado con países extranjeros, pero los contactos con el Mediterráneo fueron reemplazados lentamente por una estrategia comercial más orientada al Atlántico. El proceso de desurbanización que siguió a la caída del Imperio Romano afectó mucho a La Coruña y entre los siglos VII y VIII d.C. la ciudad no fue más que un pequeño pueblo de obreros y marineros. No hay ninguna evidencia arqueológica en el área de La Coruña de la ocupación árabe, pero la ciudad tuvo con seguridad muchas visitas de los vikingos. Durante el siglo IX hubo varios ataques vikingos. En el año 1208, Alfonso IX nombró la ciudad Crunia y le otorgó varios privilegios comerciales, como desembarcar y vender la sal sin pagar impuestos. Crunia disfrutó de un periodo de gran crecimiento y prosperidad hasta que se le dio el título de ciudad en 1446 por Schwan II. Durante la Edad Moderna, La Coruña fue un importante puerto y centro para la fabricación de textiles. Los romanos que conquistaron esta región de España creían que era el fin de la tierra. Esta región es conocida por naufragios, ganándose el nombre de Costa de la Muerte, Costa de la Muerte en gallego. La orilla de la Costa de la Muerte se expone directamente al océano Atlántico sin ningún tipo de refugio real y es un área que se ha visto afectada por una serie de derrames de petróleo, incluyendo el derrame del Prestige en el año 2002. La Coruña es también conocida por sus hermosos balcones cerrados acristalados, llamados galerías. Originalmente, este tipo de estructura se creó como una solución de arquitectura naval para el desafiante clima gallego. La forma de la parte trasera de un barco de guerra se incorporó a los edificios y, muy pronto, otros muchos puertos marítimos del norte de España fueron agregando estos balcones acristalados a sus casas. La Coruña es famosa por su cocina de alta calidad, con una amplia variedad de fantásticos ingredientes locales. Galicia es probablemente mejor conocida por sus pescados y mariscos, pero la carne y las verduras de la Coruña están en la misma liga de excelencia. Los vinos son también de alta calidad. Los favoritos son los albariños, petanzos, rías baixas, ribeiro y valdehorras. Los quesos y postres de la Coruña son igualmente excelentes. Las calles de la Coruña ofrecen una gran variedad de restaurantes diferentes, desde las tabernas rústicas más tradicionales hasta los más sofisticados restaurantes modernos. También puedes encontrar excelentes bares de tapas. Las tapas de la Coruña pueden ser simples o elaboradas, pero ninguna te defraudará. El pulpo, los callos y los calamares son ingredientes típicos de tapas. El marisco también es increíble. Percebes, nécoras, todo tipo de langosta, vieras, alvejas, recentollos, ostras, mejillones y berberechos. Sin olvidar el pescado fresco que se descarga diariamente. La merluza, el rape, el rodaballo, el bacalao, el atún, las sardinas, la lubina, el salmón, las anguilas y las lampreas son solo algunos de los ingredientes de los platos de la región. Bueno, pues esto es todo sobre la Coruña. Os recomiendo que visitéis esta ciudad. En Galicia hablan gallego, que es un idioma muy similar al portugués, y la gente es muy amable. Seguro que si vais a la Coruña os encanta. Nos vemos pronto con más Ciudades de España. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!